sus manos y confiar justamente en lo que nos están diciendo. Todas las vacunas son buenas y con respecto a esto sigue la campaña para inmunizar este fin de semana, el próximo sábado, a mayores de 20 años, principalmente al sector docente de la provincia. Y este sábado, como vos lo decías, entre las 9 de la mañana y las 16, a tenerlo en cuenta, se va a vacunar contra COVID, primera dosis, a docentes y personal no docente a partir de los 20 años de edad. Esto va a ser en el estadio Concagua Arena, del Parque General San Martín, corresponde a quienes trabajan en los departamentos Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján, Maipú y por supuesto en la ciudad de Mendoza. La vacuna va a estar disponible para qué grupos? Primero, para el número 2, que es secretarios, docentes de apoyo, es decir, maestro, acompañante de trayectoria educativa, docentes de las áreas especiales, bibliotecarios, miembros de los equipos de orientación, celadores, que tanto se había preguntado por este tema, preceptores, cocineros, todo el personal que desempeñe tareas en establecimientos escolares podrá presentarse en todos los niveles y modalidades. Al número 2, que te contó Noelia, este grupo, le sumamos el grupo número 3. ¿Quiénes son? Docentes frente a estudiantes de nivel primario del segundo ciclo. El grupo 4, que es docentes frente a estudiantes de nivel secundario, orientado, técnico y de la modalidad de jóvenes y adultos. Le sumamos, el personal convocado deberá concurrir al estadio Concagua Arena en los siguientes horarios a partir del próximo sábado. Si tenés DNI que está terminado en, atención con esto, 0, 1, 2 y 3, tenés que ir mañana, mañana no, pasado mañana, el sábado de 10 a 11. Si tu documento termina en 4, 5 y 6, tenés que presentarse el sábado de 10.30 a 12. Y con DNI terminado en los números 7, 8 y 9, tienen que presentarse este sábado de 11 a 12 horas. Es obligatorio presentarse con el documento nacional de identidad, el original, la declaración jurada, versión papel o digital, lapicera y el sanitizante personal. Por favor, entonces, a tenerlo en cuenta. Gracias. 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 Gracias.